Mira nada más Después de amarte por tanto tiempo Me dejas solo Mira nada más Cuando me estaba ya acostumbrando Te vas de pronto Ya no sé de mí ¿Acaso piensas o te figuras Que estoy pintado? Mira nada más Mira nada más Qué facilito me vas dejando Qué bonito Música Música Mira nada más Después de amarte por tanto tiempo Me dejas solo Mira nada más Cuando me estaba ya acostumbrando Te vas de pronto Ya no sé de mí ¿Acaso piensas o te figuras Que estoy pintado? Mira nada más Mira nada más Qué facilito me vas dejando Pues esta Qué bonito ¿Acaso piensas o te figuras? 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 ¿Acaso piensas o te figuras?